Queridos amigos de que chingados, estamos aquí en el segundo día de actividades del Vive Latino 2023. ¿Con quién estamos, carnal? Con mi compadre Omar de Meritote, Juana, compadre. Ah, chingón, pásatela, cabrón. Estamos en el segundo día de actividades del Vive Latino 2023. Acabamos de escuchar a los bandalos chinos, las ligas menores también estuvo en este escenario. Y el plato fuerte de esta noche es Red Hot Chili Peppers. ¿Quién sabe cómo va a estar este asunto, cabrón? Bueno, ayer la pasamos muy cabrón con Miranda, bailamos mucho. El Isla Downs nos ofreció un set increíble y obviamente echamos la lágrima tendida con el bellísimo, con el de nuevo, les déjenme repetirles, bellísimo set de Café Tacuba. Ok, vamos a recorrer un ratito por acá, vamos a platicar un ratito con la gente, a ver qué les pareció el primer día y qué están esperando. Obviamente, pues de los Red Hot Chili Peppers, ¿a qué chingados venimos? ¡Vámonos! ¿Tienen tiempo para hacer unas preguntas? ¿Un par de preguntas? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Fernanda. Fernanda, ¿tú? Carla. Sandra. Sandra. Este, ¿estuvieron, están en los dos días o vinieron uno? Dos. Y ahorita, ¿qué banda terminaron de ver? Banda Los Chinos. Banda Los Chinos. ¿Y qué les pareció? Padrísimo. Es como la tercera vez, cuarta vez que los veo. Quinta vez. Quinta vez, me encantan. Los he visto dos veces en Puebla. Aquí los he visto como tres veces en México. Es padrísimo. Sí, los conocí. ¿Aquí los conocí? Sí, apenas. Hoy. Igual. Bueno, no hoy, pero yo ya los conocía por allá. Ah, chido. ¿Y qué te pareció este show? Tú que ya tienes experiencia, ya hasta puedes decir, ponerte mamona, como dijeran. A ver, me faltó esto, ¿qué pasó? Pues canta el éxito, ¿no? Como dice un tiempo reducido, cantan las conocidas, cantan las que al público le gusta. No cantan las de los fans como en conciertos como solos ellos, pero pues no está mal, también me gustan las conocidas, ¿no? Lo mismo. No puedo añadir nada más. Y a ti, ¿qué rola dijiste? Ay, güey, ¿qué pedo con esto? La última, la que conocía, sí. Muy buena, sí me gustaron. Claro. Y ahorita, en el segundo día, ¿por qué banda vienen? Aparte de banda de los chinos, ¿qué es la banda que dices tú? Red Hot Chili Peppers. Claro, güey. Aquí estamos. Sí, sí, llegó. ¿Tú igual? No, sí, súper sí, mi banda favorita. Desde hace mucho tiempo. Sí. Entonces, ¿ahorita se van al escenario principal a hacer aguante o los pueden ver desde atrás? Estamos ya acostumbradas, ¿no? Como que siempre vemos las bandas atrás. Sí, sí. O sea, sí nos gusta meternos como al desmadre, pero la neta como que se disfruta más desde atrás. Y atrás también hacemos desmadre, entonces no hay tanto problema. Sí, también venimos por Kinky después de Red Hot Chili Peppers. Y ahorita vamos a Elsa y al mar. Ah, perfecto. Y tú igual, ¿veas a dónde vaya la tribu? Sí, sí, sí. De hecho, siempre nos juntamos hasta atrás. Somos como los concert parties aquí. Ah, no. Entonces, sí. Sí, y tenemos espacio y bailamos. Justo, exacto. Es que la parte de atrás es muy infravalorada por eso, porque según no los ves, pero wey, escuchas poca madre y obviamente tienes todo el espacio del mundo para hacerte cotorrea. Es súper divierte, la pasas chingón, está padre. Sí, a huevo. A huevo. ¿Y ustedes son aquí de la Ciudad de México? Todas somos de Puebla. Yo vivo aquí y ellas vienen de visitar. Nosotras venimos de Puebla. Perfecto. Pues muchas gracias. ¿De nuevo me repiten sus nombres? Fernanda. Sandra. Y Carla. Pues listo. Seguimos aquí en el Vive Latino 2023. Muchísimas gracias, chicas. Cuídense mucho. Vamos a seguir caminando. ¿Quién está sonando ahorita en la carpa BL? Vamos a ver. La verdad es que, pues ustedes entenderán, queridos amigos, de qué chingados. Uno tiene tantas cosas que hacer que no se pone a revisar. Se le olvida la tarea, ¿no? Y la tarea es ahorita, pues justo revisar el itinerario de bandas. Ah, fue un día intenso el día de ayer. Terminamos a eso de la una de la mañana. No pudimos quedarnos a escuchar Don. La verdad es que teníamos los pies molidos. Pero la moral muy arriba. Fue un primer día de festival bastante bueno. Bastante disfrutable. La vibra de toda la banda aquí en el... ¿Qué es esto, güey? Es que es el Foro Sol. ¿Cómo se llama este lugar? Completo. El Autódromo. El Autódromo. El Autódromo, hermano Rodríguez, claro. Pues el complejo, ya saben. Ustedes saben mejor que yo. Yo soy un provinciano en la ciudad. Entonces, en realidad, no me digan nada. Pero, vamos a revisar. Hoy es día 19. CarpaBL. Está Leonardo de Lozán. Vamos a ver. Leonardo de Lozán, el otrora vocalista y miembro fundador de Fobia. Que ahorita está presentando su proyecto en solitario. La verdad es que, aunque yo no he tenido el tiempo de escuchar por completo la propuesta musical en solitario de Leonardo de Lozán. Yo sé que ese güey es garantía. Lo que haga, la neta, está muy chingón. Aunque, pues obviamente yo siempre seguiré extrañando la etapa Rosa Venus de Fobia. Y esa alineación que solo existió en ese momento. Y que nos recuerda justo a la nostalgia de la secundaria, ¿no? Este, nos estamos acercando. Tengo que hablar un poquito más fuerte. Vamos a hacer una última entrevista. Y, este, vamos a ir para allá a tomar unas fotitos. Y ahorita les seguimos informando qué onda con el Vive Latino 2023. Vénganse. Vamos a ver. Vamos a buscar. Vamos a ver si el Virgo les quiere regalarnos una entrevista. A ver, a ver, a ver. Exacto. Ah, bueno, sí, sí. A ver, vamos a ver. Caral, ¿tienes tiempo para regalarnos un par de preguntas sobre el festival? Sí. Chido. ¿Cómo te la estás pasando? Ya vimos que bastante bien. No, apenas vamos empezando, de hecho. Son las dos primeras del día. Ah, chico, chico. Las dos primeras de quién sabe cuántas, ¿no? No, apenas van las dos primeras. Ayer, perdí la cuenta de las de ayer, pero hoy sí, apenas dos. A huevo, a huevo. Sí, este, ¿qué te pareció? ¿Estuviste para Bándalos Chinos o viniste? Llegamos desde que empezó Bándalos Chinos. Nosotros estamos esperando Odiseo. Ah, chingón. ¿Y qué te pareció el set de Bándalos? ¿Ya los habéis visto? Sí, ya. Con esta fue la tercera vez, si no me equivoco. Estuvo bueno, la verdad. Obviamente, pues, les faltó más tiempo y unas cuantas bolitas más, pero las que pasaron. Sí, claro, ¿no? Siempre el set de festival es a lo que va uno, ¿no? Al puro éxito. Entonces, ahorita estás para Odiseo. ¿Qué otra banda te motivó a venir al segundo día del festival? Los Bunkers, en duda. Los Bunkers, el regreso. Creo que todos venimos casi a ellos. A ver, los Red Hot, Bunkers. Sí, sí, sí. ¿Y estuviste ayer en el primer día? Sí. Ah, claro, sí, pendejo. ¿Y qué te pareció? Pues, estuvo bueno. Obviamente, lo mejor es hoy, pero empezamos bien ayer. Ok. Fue un muy buen primer inicio, la verdad. ¿Por qué banda viniste ayer? Pues, por Dani, Dani Espala. Por este man. Y por... Ay, ¿quién más estuvo? Ya ni me acuerdo. Ah, Miranda. Miranda. Primera vez que los veo. A huevo. ¿Y qué te parecieron? ¿Te cumplieron los tres escenarios? Ah, claro. Sí, sí, sí. A huevo, qué chingón. Este, pues, algún comentario que nos quieras hacer. Digo, ahorita vienes a los Red Hot, pero ¿vas a festivalear o vas a hacer ahorita el aguante después de Odiseo? Allá. De Odiseo, Bunkers y de ahí a los Red Hot y Anjambre, obviamente. Ah, chingón. Pues, muchas gracias, hermano. ¿Cómo te llamas? Memo. Memo. Pues, muchas gracias, Memo. Continúa disfrutando del Vive Latino 2023. Nosotros seguimos. Vamos a ir a ver a Leonardo de Lozano, a tomar unas fotitos y a hacer otro par de entrevistas, a platicar con la banda. Continúen aquí, siguiéndonos en todas nuestras redes sociales, obviamente en TikTok, en Quechingados. Síganos en nuestra página oficial, quechingados.com, y pues, vamos a ver qué chingados está pasando ahí atrás en el Vive Latino 2023. ¡Gracias!